Opus Filosofii e Iniciaciones Internacional Nivel 1 Los pilares de la pansofía por fileas del multesexto ¿Para qué sirven los anteojos y las canelas si no se quiere ver? Prólogo del autor Abre comillas Yo únicamente transmito, no puedo crear cosas nuevas. Creo en los antiguos y por lo tanto los amo. Cierra comillas, Confucio En las siguientes páginas hemos tratado de sintetizar las enseñanzas fundamentales de la filosofía perevne en un solo volumen de acuerdo a la metodología que propone nuestra Asociación Internacional de la Filosofía Iniciática, OPI. El lector entenderá mejor y sacará mayor provecho a estas lecciones si toma en cuenta que las mismas forman parte de un programa de estudios mucho más amplio y que los temas presentados en esta obra son desarrollados y profundizados en otros libros. La presentación de esta serie de libros, reunidos bajo el título de Enciclopedia de la Sabiduría Antigua, está inspirada en el antiguo axioma Ad disipata, colillenda, reunir lo disperso, pues parte de la necesidad de contrarrestar la sobredosis de información existente en nuestros días, donde el principiante no sabe por dónde empezar y lo que es peor, carece de los elementos necesarios para diferenciar las enseñanzas auténticas de la tradición primordial de las ficciones comerciales de la New Age. Los estudios que brindamos están estructurados gradualmente y son una invitación para que el lector se familiarice con los conceptos generales de la sabiduría antigua, aunque a lo largo de nuestros escritos advertiremos una y otra vez que es absolutamente indispensable acompañar la lectura con la puesta en práctica de las enseñanzas. En este primer libro proponemos un recorrido imaginario por las doce salas del Templo de la Pansofía, un edificio monumental donde se han conservado las principales enseñanzas de la filosofía sapiencial de los antiguos. Caminando por sus enigmáticos salones, el lector podrá encontrar respuestas a algunas de sus preguntas existenciales e imaginar así su propia peregrinación por el sendero iniciático, repleto de símbolos, pruebas y desafíos, hasta llegar al recinto más sagrado de todos, el Sancta Santorum. Es importante aclarar que a lo largo del relato repetiremos deliberadamente algunos conceptos una y otra vez, su pena de parecer insistentes. Estas reiteraciones no responden a un lapsus nuestro, sino a la utilización de un recurso muy común en la transmisión del conocimiento filosófico. El lector sagaz podrá percatarse que con cada repetición se irán agregando nuevos elementos y correspondencias para que se puedan comprender más profundamente las enseñanzas como un todo armónico y coherente. Fileas del Monte Sexto El término pansofía significa saber total. Pan, todo, y sofía, sabiduría. Pansofía La filosofía perenne como alternativa Muchos seguramente se preguntarán ¿Por qué deberíamos iniciar este camino de autoconocimiento? O dicho de otro modo, ¿En qué nos beneficia emprender estos estudios filosóficos? El objetivo fundamental que nos hemos propuesto es brindar al estudiante las herramientas necesarias para potenciar una profunda transformación interior que despierte sus facultades latentes y revolucione su conciencia a fin de alcanzar la autorrealización. La sociedad moderna trata de convencernos mediante el bombardeo publicitario que la felicidad consiste en la satisfacción de los deseos, consumiendo más y teniendo más y más cosas. Sin embargo, esa supuesta felicidad no es duradera. Y cuando el deseo ha sido satisfecho, el ser humano se siente frustrado, pues la felicidad se le ha escapado de las manos, sintiendo la necesidad de satisfacer nuevos deseos que lo llevan a un carrusel que no tiene fin. Según los antiguos, la felicidad permanente no proviene de la satisfacción de nuestros deseos, sino de vivir una vida plena y consciente, descubriendo íntimamente quiénes somos y por qué hemos nacido en este planeta. No obstante, para alcanzar esta felicidad auténtica se hace indispensable un cambio radical de nuestra forma de pensar y de sentir. Esta transformación implica una reeducación, una nueva forma de interpretar el mundo y codificar las señales que llegan a nuestra mente a través de los sentidos. No podemos esperar que los cambios vengan de afuera. Para cambiar el mundo, primero debemos cambiar nosotros interiormente. Si queremos un mundo más justo, más virtuoso, menos corrupto, menos violento, nosotros mismos debemos ser justos, virtuosos, erradicando de nuestra vida toda conducta corrupta y violenta. La vida sin rumbo que nos propone la sociedad de consumo estructurada en torno al materialismo y la ignorancia, nos ha convertido en marionetas de las circunstancias y en esclavos de nuestros deseos. La filosofía perenne es una alternativa real que se contrapone a la sensibilidad predominante en el mundo moderno y nos invita a tomar el control de nuestra existencia, formándonos integralmente a fin de alcanzar una vida plena. vale la pena vivir de una manera más digna y consciente y atreverse a transitar la senda de los antiguos aun cuando el mundo entero parece estar yendo en la dirección contraria. El método de estudio El método de estudio que presentamos en nuestros escritos se fundamenta en el esfuerzo personal y en la diferenciación entre leer y estudiar. Pues si bien la lectura puede abrirnos los ojos, es imposible alcanzar la iluminación o iniciarse simplemente acumulando datos e información. Los alquimistas decían Rumpite libros necorda rumpantur Romped los libros no sea que rompan vuestro corazón que en su sentido profundo significa que los libros como un fin en sí mismos y no como un medio para algo superior pueden ser más nocivos que beneficiosos. Quienes prefieran simplemente leer podrán informarse informarse de una gran variedad de temas pero aquellos que realmente prefieran estudiar tendrán la oportunidad de formarse atendiendo a nuestro método práctico y gradual basado en la máxima de aprender haciendo. El método educativo al que estamos acostumbrados puede describirse de la siguiente manera Nosotros tenemos el conocimiento y usted no lo tiene por eso le damos una charla acerca de las cosas que debería conocer y al poco tiempo le preguntaremos mediante un examen o prueba si conserva en su memoria las cosas que le contamos Sin embargo este enunciado está bastante alejado del espíritu de nuestros estudios ya que declaramos estar en consonancia con dos ideas capitales enseñadas por los antiguos La primera Platón dijo Todo conocimiento es recuerdo Por lo cual los instructores y facilitadores deben facilitar el camino para que el estudiante recuerde lo que ya sabe interiormente Y segundo Aristóteles agregó Lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciendo Lo que se memoriza se olvida y sobre todo si lo que se aprende no proviene de la experiencia propia no se aprende y se olvida rápidamente Teniendo en cuenta esto el modelo que presentamos en nuestra obra es el siguiente Nosotros le facilitaremos el conocimiento y las técnicas para acceder a otros niveles de conciencia y recordar Usted sea disciplinado y constante llevando a la práctica lo aprendido y no se limite a acumular información Haz algo más que existir Vive Haz algo más que mirar Observa Haz algo más que leer Asimila Haz algo más que oír Escucha Haz algo más que escuchar Comprende Haz algo más que hablar Di algo útil Haz algo más que proponer Actúa El Templo de la Pansofía Caminante Sé bienvenido a este paraje sagrado Tu incesante búsqueda de respuestas y tu denodada peregrinación por diferentes caminos finalmente te ha traído hasta esta fabulosa construcción de mármol que se halla delante de ti el santuario más importante de la tradición primordial el Templo de la Pansofía En las alas interiores de este monumental recinto los discípulos e iniciados han conservado celosamente todas las enseñanzas trascendentes de la humanidad legadas desde tiempos primordiales por los grandes maestros e instructores que tuvieron la lucidez necesaria para adaptar el mensaje universal de la sabiduría antigua a las mentalidades de las diferentes épocas y los diversos entornos geográficos esta construcción pansófica es el refugio de los filósofos una réplica de los edificios de las escuelas de misterios de la antigüedad que eran el ámbito propicio para que los grandes sabios y legisladores se formaran integralmente y utilizaran más tarde las enseñanzas recibidas para beneficio de sus semejantes si tú caminante estás absolutamente decidido a transformar positivamente tu vida abandonando las ilusiones de una sociedad insana puedes comenzar a transitar la senda de perfeccionamiento que proponemos a fin de encontrar el sentido de tu vida no dudes más avanza y da el primer paso sé bienvenido al templo de la pansofía una advertencia inicial en el templo de la pansofía se transmiten enseñanzas filosóficas e iniciáticas sin embargo estas dos palabras no deberían entenderse a la manera habitual en nuestros días la filosofía es considerada un conjunto de conceptos teóricos sin ninguna aplicación vivencial un saber abstracto y especulativo manejado por una élite intelectual con los mismos problemas angustias y dudas existenciales que tiene la mayoría de la humanidad por otro lado la iniciación generalmente es entendida como un rito como una ceremonia más o menos secreta a través de la cual un individuo pasa a formar parte de una cofradía u orden con usos y costumbres que dicen remontarse a tiempos pretéritos sin embargo el significado más profundo de estos términos enseñado en este recinto pansófico es absolutamente diferente a su acepción popular siendo así la filosofía se debe entender como amor a la sabiduría un conocimiento profundo que puede ser aplicado perfectamente a nuestra vida cotidiana para que ésta sea más luminosa y seamos más conscientes el filósofo como un enamorado de la verdad sigue el ejemplo de los antiguos en su búsqueda de lo veraz de lo justo de lo bueno de lo bello rechazando sus contrarios lo falso lo injusto lo malo y lo grotesco por otro lado en este lugar de iniciación se debe comprender no simplemente como un rito práctica o ceremonia sino como un estado de conciencia que se alcanza luego de una esforzada peregrinación por un camino de perfeccionamiento que se denomina tradicionalmente el sendero iniciático en el frontispicio de este gran santuario pansófico se puede apreciar una placa de granito donde está inscrita próligamente una vieja máxima latina a modo de advertencia proculine proculite propani lejos de aquí alejaos profanos esta frase es un aviso muy claro dirigido a los curiosos y aquellos que no tienen el mérito suficiente para ingresar al templo que en la jerga filosófica recibe el nombre de profanos el camino de la sabiduría está abierto a todos y todos son invitados a hollarlo aunque verdaderamente no todos están dispuestos a recorrerlo por esta razón algunos instructores espirituales prefirieron dedicar sus inspiradas obras a los pocos es decir a aquellas personas valientes que ante el llamado de su maestro interior acuden a él y deciden remar contra la corriente pero ¿quiénes son realmente de los profanos? en una primera aproximación y siguiendo la etimología de la palabra podemos decir que son aquellos que prefieren quedarse afuera del templo y que están sujetos a la apariencia puramente exterior de las cosas mientras que los profanos fundamentan sus vidas en la materia en la ilusión y la ignorancia alejados de cualquier pensamiento trascendente lo cual es incentivado por nuestra actual sociedad de consumo los iniciados y los discípulos por su parte viven en comunión permanente con lo trascendente convirtiendo su profesión o actividad u oficio en un sacrificio oficio sagrado sacrificio el lema de la orden templaria non nobis non nobis domine sed nomini tuoda gloria nada nada para nosotros señor nada para nosotros sino para la gloria de tu nombre evidencia esta ofrenda desinteresada a dios propia de aquellos hombres despiertos que han avanzado en el sendero los tres picapedreros en una ocasión un caminante se encontró un grupo de picapedreros ocupados en la construcción de un edificio y quiso saber en qué obra estaban trabajando preguntó entonces al primer obrero y este le respondió no ves pico piedra no conforme con la respuesta interrogó al segundo albañil y este le dijo con sinceridad me gano el pan y por último decidió preguntar al tercer trabajador y este le dijo con orgullo construyo una catedral como podemos apreciar en esta reveladora historia el primer picapedrero no tenía idea de qué estaba haciendo pero lo hacía porque así se lo habían ordenado aún sin saber cuál sería el resultado final de su trabajo el segundo mantenía una postura egoísta y pensaba en su propio provecho ganar dinero a través de su trabajo y el tercero era un obrero consciente de su labor pues sabía que con su granito de arena estaba colaborando en la construcción de algo monumental esto es importante destacarlo el obrero consciente sabe que transformando su vida puede transformar al mundo pues con un aporte mínimo puede cambiarlo todo nuestro programa de estudios ha sido diseñado para que el estudiante obtenga los conocimientos necesarios a fin de despertar su conciencia y convertirse en obrero en la construcción de algo mucho más grande por esta razón nuestra asociación ha sido llamada Opus Filosofica Iniciaciones pues implica la consolidación de una gran obra Opus no es otra cosa que la formación de mejores seres humanos que encuentren el sentido de la vida y que colaboren en la construcción de una sociedad mejor no hay nada novedoso en lo que enseñamos nuestro intento se limita a presentar vino viejo en botellas nuevas tratando de hacerlo de la mejor manera y siendo fieles a las enseñanzas sagradas que los maestros de sabiduría transmitieron a la humanidad en palabras en palabras de Erich Fromm abre comillas la revolución de nuestros corazones no exige una sabiduría nueva sino una seriedad y una dedicación nueva el umbral al traspasar el umbral del templo de la pansofía un verdadero oasis en el desierto de una sociedad hostil a cualquier pensamiento elevado estás ingresando verdaderamente en otra dimensión dejando atrás las prisas y las ilusiones del mundo profano en el vestíbulo de este recinto luminoso se puede observar la majestuosidad de la construcción y se nota que cada detalle arquitectónico no está colocado al azar sino que responde a patrones geométricos sagrados todas las decoraciones estatuas y fuentes simbólicas tienen un propósito bien claro enviar señales a tu conciencia para que despierte de su letargo esta transmisión premeditada de conocimientos mediante símbolos y signos esotéricos queda evidenciada ya en el umbral del templo donde podrás observar cuatro columnatas corintias que flanquean la entrada dos a cada lado y en cada una de ellas una inscripción latina a saber ciencia ciencia ars arte civilitas política y religio religión ciencia ciencia civilitas y religio ciencia arte política y religión en su capitel las columnas han sido decoradas con hojas de acanto una característica usual en este orden arquitectónico clásico dichas hojas representan las dificultades y los obstáculos del sendero iniciático y son una alusión al triunfo de los discípulos aún advirtiendo que éste solamente se concretará mediante el esfuerzo constante y la dedicación dicho de otro modo el discípulo tiene el éxito asegurado pero este éxito depende únicamente de su disciplina y de su constancia las inscripciones de los cuatro pilares hacen referencia a la característica homiabarcante de la sabiduría antigua pues su objeto de estudio no se limita a un conocimiento especulativo sino que es parte esencial de la vida misma y por ende ninguna disciplina oficio profesión o aspecto vinculado al ser humano le es ajeno de acuerdo con las enseñanzas clásicas todo templo dedicado al conocimiento trascendente del ser humano debe estar sostenido por estos pilares fundamentales la ciencia el arte la política y la religión destacando estos cuatro aspectos como los cimientos de la filosofía perenne en algunas ocasiones se reemplazaba la política por la filosofía aunque debemos suponer que esta sustitución es ocasionada por la incapacidad de encontrar en la política algo trascendente lo cual es cierto si atendemos a la corrompida política contemporánea pero por otro lado la separación de la filosofía como una disciplina separada e independiente también creemos que es una equivocación ya que ninguna actividad humana puede estar divorciada de la filosofía pues todo que hacer humano puede y debe estar impregnado por esta entendiéndola en su acepción arcaica de amor a la sabiduría y no como un entretenimiento especulativo para distraer la mente estas cuatro vías que intentan ser un resumen de las múltiples vías del desarrollo humano en ocasiones son representadas mediante una matriz piramidal en la cual se identifican con las cuatro caras de la pirámide las cuales se muestran bien separadas en la base pero a medida que ascendemos hacia el vértice las mismas se van acercando hasta alcanzar la unión en la cúspide de este modo queda explicado con un ejemplo sencillo que la verdad suprema se puede alcanzar por diferentes senderos cada uno de ellos adecuado a los diferentes tipos de hombres la columna religio esto es re religión implica volver a unir algo que primordialmente fue una misma cosa desde esta perspectiva la filosofía perenne habla de un cosmos en miniatura o microcosmos el ser humano que es reflejo de un macrocosmos la divinidad al cual estaba unido originalmente estableciendo una serie de instrucciones rituales y técnicas para reintegrar a ese ser finito con el absoluto en todos los casos el principal objetivo de la religión es descubrir nuestra verdadera naturaleza que los orientales resumen en la consigna hazte lo que eres desde una perspectiva iniciática religión significa reintegrar la columna civilitas no se refiere a la política inconsciente y corrupta a la que estamos tristemente acostumbrados sino a una nueva política que debe surgir de la conciencia así como el ser humano posee una naturaleza y propósito trascendente del mismo modo la sociedad que es la reunión de los hombres también debe ser considerada desde una óptica superior los antiguos hacían alusión a una mítica sociedad primordial Atlántida Hiperbórea etcétera donde cada oficio y profesión era parte de un complejo mosaico que daba forma a una civilización integrada y armónica en nuestros días mientras el ser humano es espectador de la paulatina desintegración social y corrupción moral del mundo contemporáneo en torno a una globalización amasalladora las organizaciones políticas no tienen idea de cómo resolver los males del mundo sin renunciar a sus privilegios y al supuesto progreso que han alcanzado con la sociedad de consumo es necesaria la irrupción en este mundo caótico de una nueva política que parta de la conciencia que sea auténticamente revolucionaria no reformista y que erradica los intereses egoístas económicos nacionales etc teniendo como objetivo final la reconstrucción de un modelo clásico de sociedad donde reine la justicia el orden y la paz entre los hombres desde una perspectiva iniciática política significa restaurar la columna cientia se basa en el conocimiento científico de las leyes universales no solamente físicas sino también metafísicas y tiene como punto de partida una nueva ciencia verdaderamente útil al desarrollo de la conciencia y absolutamente compatible con la vida espiritual el físico Albert Einstein lo declaraba abiertamente cuando decía abre comillas la ciencia sin religión esta coja y la religión sin ciencia ciega cierra comillas aunque nuestra ciencia contaminada del positivismo sea hostil a cualquier intento de demostrar las leyes y principios espirituales paulatinamente han ido apareciendo científicos pioneros que han reaccionado ante las posturas ateas de los últimos siglos proponiendo atrevidas teorías que sirven de puente entre la ciencia y la espiritualidad siendo así creemos que en el siglo 21 se avanzará en el redescubrimiento de los principios trascendentes que conocían los científicos de la antigüedad y que hoy son ignorados de plano por los científicos materialistas desde una perspectiva iniciática ciencia significa redescubrir la columna arts alude a un conocimiento superior a través de la belleza la plasmación creativa de los arquetipos y de la naturaleza del alma que se manifiesta en oposición al arte profano fundamentado en las bajas emociones y en el caos de la mente de deseos el divino platón manifestaba que la contemplación de lo bello nos pone en contacto con nuestra belleza interior la cual está ligada a nuestra chispa divina es decir nuestra naturaleza trascendente por esta razón el arte sacro se fundamenta en la representación física de conceptos metafísicos vinculados a lo bueno lo veraz lo justo instándonos a ser mejores y ayudándonos a despertar la conciencia desde una perspectiva iniciática arte significa contemplar mirar lejos o ver más allá el problema principal de la ciencia el arte la religión y la política en su presentación moderna radica en su profundo desconocimiento de la naturaleza humana mientras que el científico materialista pretende convencernos que somos una especie de máquina orgánica que se mueve por impulsos electroquímicos el religioso suele perderse en teorías argumentaciones incoherentes y discusiones teológicas estériles que nada aportan al desarrollo interno y al trabajo cotidiano del aquí y el ahora por otro lado mientras el artista ignore su rol de pontífice de la belleza es decir un puente pontífice entre la armonía universal y la conciencia humana su arte seguirá siendo insignificante del mismo modo el político que no tenga en mente la construcción de una sociedad nueva y arquetípica basada en los valores éticos atemporales y en las enseñanzas tradicionales en torno a la justicia se tendrá que contentar con seguir emparchando un sistema cada vez más insostenible de este modo antes de entrar al templo de la pansofía debes entender que se puede alcanzar la trascendencia a través de múltiples vías siempre y cuando podamos conectarnos conscientemente con la esencia de cada una de ellas atendiendo a las concepciones tradicionales de la ciencia el arte la religión y la política y no a las versiones deterioradas que conocemos y a las que lamentablemente nos hemos acostumbrado en cierta forma la ciencia el arte la religión y la política son una síntesis de las muchas otras disciplinas que conciernen al ser humano y entonces desde una perspectiva tradicional cualquiera de ellas puede ser vehículo de conciencia lo cual también puede aplicarse al más humilde de los oficios un mundo nuevo y mejor necesita de seres humanos nuevos y mejores en todos los ámbitos que practiquen desde la conciencia oficios y profesiones acordes a esa nueva sociedad teniendo en cuenta estas ideas preliminares que forman parte de las enseñanzas capitales de la filosofía perenne puedes echar un último vistazo al vestíbulo de este templo sagrado y cuando estés listo ascender los nueve escalones que te separan de la sala preliminar resumen del umbral la verdad y la autorrealización individual se pueden alcanzar por diferentes caminos cada uno de ellos adecuado a diferentes tipos de hombres la ciencia el arte la política y la religión son un resumen de las múltiples vías del desarrollo humano debemos interpretar debemos interpretar la ciencia el arte la religión y la política de acuerdo a las pautas tradicionales y con un objetivo común dejando de lado las versiones deterioradas contemporáneas hasta aquí la primera parte de los pilares de la pansofía de las múltiples vías de las múltiples vías de las múltiples vías de las múltiples vías